Hola, mi queridísimo Sagitario, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo va a ser fluida tu energía, de tu persona de interés y mensajes de los ángeles, que aquí sale un mensaje urgente del ángel Isabela y dice así, sí, es el momento adecuado para este nuevo reto, tus expectativas positivas tendrán un resultado feliz, así que ánimo, atrévete a eso que tú quieres desarrollar, llegó ya el momento, ya esperaste demasiado, vamos ahora con tu energía Sagitario, te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica para alguien en especial, uy, ay Dios, mira, te dice el ángel, llega el momento, de un cambio y de un nuevo reto, ya has tenido la paciencia y llegó el momento de ser feliz, ¿y quién nos sale acá? El ángel de la paciencia, aquí hay un relojito en toda la mitad, esta carta es muy clarita y el reflejo de la luz no permite que se vea, llegó el momento de que renazcas, de que cojas las riendas de tu vida, ya no más, llegó el momento de dejar este dolor atrás, este llanto atrás, esta pérdida emocional, sentimental, que tú quieres algo más estable, sólido y seguro en tu vida, sí, va a llegar, pero una vez tú decidas sanar esto de tu pasado, porque si esto sigue ocupando lugar en tu energía, la llegada de esta energía te bloquea, ay, mira, aquí, la divinidad te está ayudando, dándote esa energía, ese impulso, ese nuevo comienzo, aquí tú renaces, renaces en todo definitivamente, tu energía se renueva y es una energía de fuego, así que aprovechar nuevos inicios, estas dos cartas están muy asociadas, si quieres te devuelves para que escuches el mensaje del ángel que tiene para ti, frecuencias para ti, 1.16.1.144, nuevas puertas y oportunidades llegan a tu vida, vamos con la energía de tu persona de interés en relación a ti, ¿qué te dicen? Bueno, hay alguien tímido esperando allí por ti, aquí nos está hablando de una conexión con alma o llama gemela, hay alguien que te observa en la distancia, está un poco tímido o tímida, a qué se deberá esta timidez, será alguien de tu pasado que no se atreve a regresar o simplemente alguien que te observa en la distancia, tal vez tímido, tal vez con un poco de tema de carencia de manejos de autoestima, que cree que no está a tu nivel, te ve superior y que por eso no se atreve a acercarse, pero yo veo acá como una conexión como de llama gemela allí, que está escondidita allí para ti, todavía no ha salido a la luz, vamos a ver qué nos dice el tarot, mi queridísimo Sagitario, qué nos dice el tarot para ti, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Sagitario, recuerda que tú puedes complementar tu lectura, con tu signo ascendente, Luna o Venus, vamos ahora y recuerda suscribirte al canal para que, y activar la campanita, para que cada que yo suba un nuevo video para ti, seas de los primeros en revisarlo, vamos acá, tu energía, voy a barajar una Bernada, es tu energía, Sagitario, bueno, Sagitario, bueno, bueno, mira acá, yo veo una alta conexión, con tu intuición, con tu sensibilidad, que te va a ser muy útil a un futuro muy cercano, para darte cuenta de algo que ha estado oculto, de algo que no ha aparecido ante tus ojos, de pronto una persona viene a revelarse ante ti, ya sea para decirte algo, colaborarte con algo o pedirte algo, pedirte una ayuda o alguien que viene a acercarse como abrirte los ojos, te vas a dar cuenta de una realidad, aquí yo veo, Sagitario, tu energía, que estás como disfrutando de una realización, de tus logros, y vas en busca de uno, y si es un trabajo que llega para ti, es bueno que te esperes, que no te precipites, que lo analices con cabeza fría, para que de pronto, o sea, esta propuesta no está muy clara para ti, entonces si tienes dudas, es mejor que no te precipites, para que no tengas alguna decepción, eso hablando de trabajos y de negocios, si alguien viene a proponerte un negocio también, pon las cosas claras, las preguntas, los compromisos, y si es necesario firmar un documento, hazlo, porque no veo que sean las cosas muy claras, te sigo diciendo, no te precipites. Vamos ahora con la energía de tu persona de interés, que trae para ti, esa persona, wow, mira, uy, que cartas, por Dios, mira, veo que es una conexión de tu pasado, puede ser un amigo, una amiga, será esta persona que ha estado timidita acá, que siempre te observa en la distancia, o puede ser esas conexiones, en donde tú dices, me entiendo completamente bien, y la acabo de conocer, será de un pasado, de una vida pasada, de vidas pasadas, que viene a aparecerse nuevamente contigo, a reaprender muchas cosas, la sabiduría y la intuición, te va a ayudar a identificar, podría ser una energía de Pisces, Cáncer, Scorpio, la veo muy presente acá, inclusive Acuario, esta persona te da esa ilusión, a sí mismo, esa persona también se ilusiona contigo, y viene a proponerte inicialmente una amistad, es una persona que va a estar muy pendiente de ti, llena de detalles, de un compartir, es una persona como muy sensible, muy detallista, no solo de cosas materiales, sino que procura dar lo mejor de sí, para que tú te sientas bien, esta es una relación que marca una ilusión, y está muy marcada en esa persona, vamos a ver, veo mucho la conexión con Pisces acá, si tu ascendente es Pisces, o tu luna está en Pisces, te recomiendo ir a revisar, que puede haber un mensaje importante para ti, vamos con las verdaderas intenciones de esta persona contigo, vamos a ver cuáles son esas verdaderas intenciones, pues mira, ¿qué es lo que quiere? Mira, quiere contarte, hablarte de tus ilusiones, te digo, está demasiado ilusionado contigo, a veces puede tener ideas que tú dices son descabelladas, pero este piensa como de película, como tan poético, como tan poeta que me salió, ¿cierto? Porque Sagitario, tú eres más fuego, tú eres más de acción, tú eres más de palpar, de ver la realidad, pero puede haber un equilibrio aquí interesante, ¿cierto? A veces esta persona te saca a otras realidades, a otros mundos, es bueno que invites, que dejes a tu hemisferio derecho volar, volar un poco eso, y lo que le gusta a esa persona de ti es ese fuego arrollador que tú tienes, tú dices, vamos a aterrizar metas, o sea, él te propone ilusiones, tú aterrizas, o sea, por eso hace tan buen juego acá, y mira la carta que nos salió, en esas verdaderas intenciones de esta persona, una carta muy afín a esta, el 4 de bastos, con la abundancia simbólicamente, nos representa el 11-11, que es como que esta persona, como te decía, te lleva a otros mundos, a otras realidades, el tiempo se pasa rápido cuando están juntos, tú le encantas a esta persona, definitivo le encantas, le fascina, y viene con esta propuesta, veo que va a ser como algo, como milagroso que te ocurra, tú dices, uy, pero si existe gente así, ¿cierto? porque te ha tocado lidiar con otro tipo de personas, y aquí vas a vivir, por el momento yo veo que algo muy bonito, un romance, esta persona se encuentra lejos, puede ser en otro país, o lejos en decir que simplemente te observa en la distancia, y va a venir a manifestarse en tu vida, vamos ahora, con esas verdaderas intenciones de esta persona contigo, estas verdaderas intenciones de esta persona contigo, bueno, energía escorpio también, mira, que hay mucha energía de agua, de sensibilidad, esta persona ha decidido dejar muchas cosas por ti, ha transformado, o sea, llega totalmente renovado, renovada, por eso hablo de esa persona de tu pasado, donde hubo una amistad, o de esa vida pasada, llega con ese propósito de enamorarte aquí, yo veo esa conexión entre alma y llama gemela, y ustedes como compaginan, compaginan, se comprenden, se entiende demasiado, es un compartir, un equilibrio entre el dar y recibir, maravilloso, me encanta, me encanta, y esta persona, pues, está esperando, espera por ti, espera poder estar contigo, y está dispuesto a cultivar esta relación, sin precipitarse de esperar los momentos adecuados para cada cosa, así que, pues, esta persona abandona todo por estar contigo, o ya lo abandonó todo y llega renovado, llega ese encuentro, y tú puedes ver, pero cómo has cambiado, o sea, una energía de transformación aquí total, empiezas a ver el enamoramiento de una manera completamente diferente, mucho más sensible y mucho más emotiva, vamos a ver acá qué nos dicen del actuar hacia ti, ¿cierto? del actuar, cómo actúa hacia ti, vamos a ver, bueno, bueno, es una persona que piensa muchísimo en ti en las noches, tiene un poco de temor de acercarse, esta timidez aquí se está reflejando, tal vez quiera protegerse, poner su escudito protector, porque no quiere salir ofendido, pues, no ofendido que tú lo ofendas, no, más bien el rechazo, el temor al rechazo, no ve la hora de poder conversar contigo, tal vez sienta que esto va a ser como un poco difícil, porque él o ella quisieran ya muchas cosas, pero te decía que está dispuesto a esperar, y esto le causa un poco de ansiedad, como de angustia, de no poder llevar las cosas tan rápido, o sea, no quiere precipitarse para de pronto no mostrarse muy atrevido, atrevida, y que pueda llegar a perderte, sí, veo acá que hay un poco de temor, inseguridad en eso, porque ha tenido pérdidas en su pasado, y no quiere volver a lo mismo, o sea, ya veo que quiere como algo más serio, como estable, recuerda mucho su pasado, a pesar de que está renovado, pues a veces se le vienen como esos pensamientos, y dicen, ¿será que me volverá a pasar lo mismo? Porque veo que la actitud de Sagitario, de pronto es un poco más esquiva, vamos a ver el futuro cercano de esta conexión, ¿de qué más nos habla este futuro cercano? Bueno, aquí hay fuerza, hay empeño, hay pasión, hay ganas de ponerle energía, es una persona que sabrá esperar el momento indicado, viene a darte esta propuesta, veo muchísima pasión, mucha pasión, muchísima sensualidad, y veo que esas hermillitas que se siembran, van a germinar, va a haber toda la energía suficiente, podría ser un signo, Leo, muy presente, Aries, Tauro, o Sagitario, como tú, así que, mucho fuego, mucha pasión, y vamos con un mensaje adicional, de los ángeles, del amor para ti, ¿qué dicen estos angelitos, del amor para ti? pues mira, aquí ya está la carta, y dice, muy pronto, decida exactamente lo que quiere, para que sea posible, así que, si tú estás pensando, soñando con un amor, verdadero, vivir una experiencia diferente, visualízalo, que en la medida en que tú lo visualices, y le envíes ese mensaje, al universo, de lo que tú quieres sentir, no le des un nombre, no, yo quiero a, a XY, no, simplemente, el sentimiento, y el universo así, te corresponderá, eso es todo lo que tengo para ti, te deseo muchísimo éxito, y nos vemos en tu próxima lectura, Sagitario. Sagitario.